Tengo el mejor internet argentina, literalmente el mejor internet argentina y es una locura que hace 2, 3 semanas que vengo streameando con este internet y no se cayó nunca, ningún solo cuadro rojo boludo, es una locura mal, la mufa, no, no se me va a caer ni en pedo amigo, es una locura el internet, fuera de joda ¡Suscríbete al canal!